Muy buenas, que tal amigos, bienvenidos a The Last of Us, pero esta vez el DLC Left Behind, que bueno es el DLC que sale hoy día 14 de febrero, no se cuando estaréis viendo este video, supongo que el sábado día 15 Pero bueno, hoy sale este DLC Left Behind, que es una precuela de la historia principal de The Last of Us, no hay let's play en el canal ni ningún video de The Last of Us en el canal Pero bueno, como no tiene mucho que ver, pues me apetecía, ¿no? Me apetecía traer este DLC al canal y diréis, ¿y por qué no has traído The Last of Us también? Pues no sé, la verdad, no sé, no me apetecía grabarlo, sí que me gustó mucho el juego, pero no me apetecía grabarlo, ¿no? Quería jugar con tranquilidad y en mi rollo Pero bueno, esta vez Left Behind sí que me apetece grabar y lo veréis aquí en el canal, es un DLC cortito, poco más de dos horas Así que nada, vamos a empezar a darle caña, ya sabéis que con The Last of Us jugábamos con el personaje principal Joel, bueno y en algunas secuencias con Ellie Pero Left Behind se centra en la precuela de The Last of Us antes de que Ellie conozca a Joel y controlaremos a Ellie con su mejor amiga Riley Así que estos acontecimientos pasan antes de la historia principal, vamos allá, Left Behind ¿Hace falta iniciar sesión? Yo no quiero Ah, pues hay que iniciar, por cojones, pues iniciamos sesión Anda que tú te crees, macho Se ha de iniciar sesión ¿Para qué? Si no hay online No hay online en este video Actualizando Me lo bajé ayer, la verdad Me lo bajé ayer pero no se puede jugar hasta hoy, así que no sé si me lo va a hacer bajar otra vez Porque si me lo va a hacer bajar otra vez Pero ayer yo me bajé 5 GB de contenido Así que no tiene por qué hacérmelo descargar otra vez Si ya me lo bajé ayer 5,2 GB en Playstation 3 Bueno, es que es la única consola que ha salido el juego, pero bueno Actualizando Pues nada, a esperar, a ver Vale, ¿qué? ¿Qué es esto? A ver, mucho, mucho casco Muchas máscaras Pack pesadilla Pack cosas del pasado Perdón A ver, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero tío, estos son los contenidos que hay para el multijugador De The Last of Us Ya sabes que el Left Behind es el único DLC que saldrá del modo Historia The Last of Us se compone por 3 DLCs El primero enfocado al multijugador Que traía todo esto Las gorras, todo Luego No entiendo Luego está el DLC Left Behind que es el único que está Del modo Historia Y el único que saldrá O sea, no habrá más DLCs del modo Historia Y habrá un futuro DLC 3 También enfocado al multijugador Así que Left Behind le doy Y vamos allá No sé por qué Me salía la tienda antes A ver, ¿quieres ver las ventanas emergentes del tutorial mientras juegas? Sí, ¿por qué no? En normal Vamos allá, chavales Historia independiente De The Last of Us Empezamos el DLC Left Behind Vamos allá Bueno, ahora esto cargará un montón Al menos en la historia principal pasa esto Por cierto, durante la semana que viene Aprovecho para anunciarlo ya La semana que viene tendréis Lego, el Señor de los Anillos y Rage en el canal Regresan esas dos series Estaban ahí Vamos allá, venga ¿Los diérnagas? Abajo ¿Quién coño son esos tipos? No te acerques, joder Joel Pásame el brazo por el hombro Vamos Vamos Estamos a salvo ¿Joel? ¿Joel? Los subtítulos no se corresponden al diálogo, eh Como podéis estar viendo No sé por qué, la verdad Bueno, empezamos Esa era una escena de The Last of Us normal Y ahora empezamos el DLC Aquí tenemos a Ellie Me ha dado en el costado ¿Pero qué? Creí que me habían mordido Lo sé Fue alucinante No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo Cuarenta y cinco días Bueno Cuarenta y seis, mejor dicho ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba Que estarías muerta Yeah Eh Mire Ah, no ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años Y ya sabes lo mal que olía a esa chica Eres una luciérnaga ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga Tranqui No hay soldados en la planta Toma Felicidades ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada Y te debo una explicación Salgamos de aquí y te lo cuento Ya casi amanece Y tengo instrucción militar ¿Dónde aprendemos a matar luciérnagas? Ja Ponte algo y vámonos Soy estúpida Tampoco plana, ¿no? Bueno, pero con la edad que tiene ¿Cuándo nos metimos en problemas? Tendrán 14, 15 años Como mucho estas chicas ¿No? Mierda Vamos, que haya algo Joder Servirá Vale Voy a ponerte de lado Santo Guau Esto no se vio Esto no se vio en De las Tofás Esta escena, ¿no? Bueno Que yo recuerde Anda, que vaya agujero tiene En notas Eso nos dará algo de tiempo Buscaré algo para acoserte ¿Vale? Ayus Cuida de él Estoy aquí en nada Lo prometo Vamos allá, chavales Qué ganas Qué recuerdos Ya tenemos el control Muy bien Buah No tengo nada Jeje Cómo se Cómo se cubría Bueno, da igual A ver Vamos a investigar un poquito Madre mía Qué recuerdos Tú No hay nada Por aquí Tampoco hay nada Por allá No se puede pasar Bueno, Eli A ver Qué podemos hacer Estamos como en un centro ¿Qué es esto? Esto creo que no sale En el normal Pero bueno Obviamente es un DLC Tienen que salir cosas Que no salgan en el modo Principal Si no, vaya gracia ¿No? Qué novedades traería Un DLC A ver Pone Colorado Mountain Plaza Estamos en Colorado Tío Vamos a ir Para arriba Por ahí No he investigado Hay escaleras Por aquí No hay nada Bueno, la Play 3 ya me da petadísima Uy, uy, uy Que me voy a caer Esto, madre mía Exprime todo Lo de la Play 3 Exprime la Play 3 Pero vamos Madre mía El pelo Como se le mueve Tío ¿Qué pasa? Espera Que le voy a dar un poco más de volumen a la tele Que no oigo nada Vámonos The All New Colorado Experience Coming Spring 2014 De momento nada Muy tranquilo todo Vale Vamos a ver Pero esto no es cuando Eli antes de conocer a Joel Esto es cuando ya lo conoce Cuando lo hieren en el Bueno, cuando se cae Se clava eso Y cuando lo cuida Pero esta escena Esta Esta parte No sale en el modo Del de las tofas normal Vamos a ir ¿Qué es eso? Está cerrado Requiere combinación Entra en la farmacia Ahora voy Ya voy Déjame investigar Un poquito Por aquí Esos ladrillos Tienen que significar algo Que vendrá alguien O no sé Vamos a entrar Venga Un cómic Claro Ni nada en la farmacia Eh, tío Joder Está todo Vacío, vacío, vacío Aquí tenemos esto ¿Qué? Hombre Vamos a dejar algo Anda a ver Lo dejamos Esto Qué mal rollo Esta zona ¿No? Hay una puerta Pero un momentito Voy a investigar un poquito Por aquí Una nota Mira 35-33 Atención Léeme El farmacéutico me ha atacado Le he dado un buen golpe Está inconsciente Le he encerado en la tienda de muñecas de al lado Por favor Búsquenle ayuda Combinación 30-30 Ahí 35-30-31 Vamos a ir para allá Tienda de muñecas Hola 35-35 Derecha 30-30 Izquierda 31 Derecha Venga, Eli Funciona Funciona Porfuda Sí, señor No me jodas Pero si tú Eres inmune Si vas a saltarme encima Hazlo de una puta vez Yo no tengo nada, tío Ni nadie, no Buah Pobre farmacéutico No resucites No resucites Nada Manosea, manosea Llave Vale Una nota Bien La llave Farmacia Allá vamos Nota del farmacéutico Ah, mira Todo bien Tenemos la llave De la farmacia Y ya podremos Entrar Por esa puerta Así que Vamos A ir Para allá Antes Sin investigar Un poquito Por aquí No hay nada La mierda La mierda Hostia No tenemos nada Tío Parece un chasqueador No Ahí lo tenemos Sí, es un chasqueador Sí, es un chasqueador Son los que están ciegos Y solo tienen Oídos Así que hay que ir Con tranquilidad Ahí estamos Muy bien Vamos Me pensaba que era un tío Macho Lo susto Venga En busca de medicinas Para Joel No, tío Está vacío Tierra Toma Por culo Un helicóptero militar Una Qué cosas Aguanta Aguanta Joel Aguanta Joel Trapitos Nada Nada No se puede cerrar las puertas Que no hay nada Por aquí No Obviamente Hay que ir por aquí Más trapos No podemos crear nada En serio Fijaos las huellas Cómo Cómo se quedan Madre mía Está guapo Shapiro Shapiro Por aquí No, por allí Mira cuántos potes De Pinta uñas Y pintalabios Y todo eso Esto parece ser Un Salón de belleza Buf Potiquín Vamos allá Vamos a creárselo Bueno, no Nos lo creemos nosotros Ah, tenemos una vaga Aquí hay una nota Nota del ¿Qué? Del ladrón Va Murió con valor Muy bien Bueno, chavales Yo creo que lo vamos a dejar aquí El primer capítulo del DLC Left Behind Y Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao